¡Hey! ¿Qué onda gente? Pues nada, ya veo que somos 100 suscriptores y pues quiero agradecerles, sigan en el canal, que voy a seguir subiendo videos, voy a seguir subiendo más PK, más historias así, terminar la de quien mató al rey y esas cosas y pues también decirles que voy a hacer unos sorteos, además después va a haber sorteos, ahorita pues no sé, somos 100, yo creo que voy a sortear 100 gps, ustedes digan si quieren los 100 gps o no, es lo que puedo darles ahorita, nada más de creer, espero que sí se diviertan con mis videos estúpidos, porque la neta yo sí los disfruto de un chingo, no saben, cuando los estén editando estoy cago de risa y no sé, yo no voy a dejar de pequear porque es algo que lo disfruto, pues gracias a eso pues puedo seguir editando, puedo seguir haciendo los videillos estos, quiero darle las gracias a Jork Hernández por meterme en su top de 14 youtubers y llanos, la neta sí me llegaron suscriptores y pues ahí les voy una anécdota de cómo yo y unos amigos estábamos tan enviciados, entrábamos hasta la una de la tarde a la escuela, pero desde las 6 de la mañana ya todos nos bañábamos, despertábamos, almorzábamos, todo, todo así, ya para estar listos con todo y uniforme y nos conectábamos, como a las 8 empezábamos a jugar y siempre, siempre un amigo ya estaba ahí, cuando todos entrábamos, él ya estaba desde cuándo jugando, decíamos que él era el que le daba de comer a los zorcos, el que le ayudaba a Sam a abrir su tienda y... no, 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 estábamos bien enviciados, pero fueron muy buenos tiempos la neta, donde esquiliábamos también toda la mañana porque antes subir tus skills no estaban tan fáciles, Espero que Tibia no se vaya más a la mierda porque la neta sí la han cagado tremendamente, por eso también muchos amigos han dejado de jugar por el Switch Position que hicieron hace rato, que ya lo quitaron, pero que antes era de que tenía estropeado a alguien y que luego que te cambia de lugar, esa mierda pura, mierda total, nos arruinaba nuestro pecado. ¡Gacho, gacho, gacho! Nosotros hacemos unas traps muy buenas y gracias a eso ya valió verga por un tiempo Tibia, por eso se retiraron, por eso me retiré también un buen tiempo, pero pues yo siempre vuelvo a este juego, siempre, desde los 11 años juego Tibia, desde los 11 lo conozco y pues creo que nunca lo voy a dejar, no lo sé, no lo sé. Yo seguiré pequeando y haciendo más videos así, editándolos porque pues veo que les gusta, veo que sí me dejan muy buenos comentarios y la neta gracias, gracias a esos comentarios que me dejan, pues por eso sigo y me motiva porque a veces llego de... De tengo un día pesado y llego a la casa, me pongo a ver el canal que hay de nuevo y hay más suscriptores y hay más comentarios y la neta muchas gracias, me hacen el día. Esto de YouTube, la neta está muy chido, la neta sí se me hace muy padre que puedas hacer reír a la gente y pues se te recompensa con un suscriptor más y un comentario más, unos likes más y pues gracias, la neta esto sí me está gustando. Creo que sí va a seguir, creo que esto de YouTube, espero no dejarlo porque sí me está gustando demasiado, así como creo yo que les alegro por un rato, ustedes me alegran el día con ese tipo de comentarios y gracias, yo los amo, yo los amo a todos. Y no, que no se crean, no los quiero porque no les voy a rifar algo chido todavía, pero pues si quieren los 100 GPs nomás me dicen, me dicen y de bolasmo la rifa, ustedes saben, pero no se crean al rato va a haber más rifas, más sorteos, simón, no se desesperen al rato que tengamos, pues ya que seamos más, simón, sí se arman las rifas de las coins. Y pues nada, es todo, gracias, gracias, gracias y bye. Gracias.